Muy bien, ahora en este cuarto video voy a explicar cómo se aplica la herramienta Kahoot. Primero que nada, damos un clic acá a la pestaña de Kahoot, donde se encuentran todos los Kahoot que hemos creado. Recuerdan ustedes que habíamos creado uno que se llamaba Personajes de Costa Rica. Bueno, es muy sencillo. Ahora simplemente le vamos a hacer un clic acá, donde dice Play. Muy bien, ahora tenemos dos opciones. Tenemos la opción donde cada estudiante tenga un celular y pueda contestar de manera individual, que es la opción clásica. O también tenemos la opción de equipo, donde un grupo de estudiantes con un celular pueden contestar. Para efectos del ejercicio vamos a utilizar la versión clásica. Antes de continuar, sí quiero explicar que acá hay algunas opciones de juego. Por ejemplo, esta primera da el chance de que el estudiante pueda obtener puntos extras si contesta varias respuestas de forma correcta. Esta otra opción es para que el programa le cree un nombre a cada uno. Personalmente considero que mejor no, que cada estudiante debería escribir su propio nombre. Tenemos la opción de que al final se dé un podio con los mejores tres lugares. También tenemos una opción de que las respuestas se escriban o se coloquen de forma desordenada. Y también las respuestas. Esto perfectamente puede ir en ON. Estas otras opciones que están acá son para cuando tenemos el plan de pago. Muy bien, continuamos. Entonces, acá le vamos a dar un clic a donde dice clásico. Muy bien, esperamos un momentito. Mientras, el CAHOOT va a crear un PIN o un número de clave para que los estudiantes puedan ingresar. Acá yo voy a hacer el ejercicio de ser estudiante por este otro lado. Muy bien, a los estudiantes, ya sea en su computador o en su celular, les vamos a pedir que escriban CAHOOT.IT. CAHOOT.IT. Muy bien. En sus celulares van a entrar y les va a pedir un PIN, ¿verdad? Entonces, ustedes les van a pedir a los estudiantes que ingresen este número. 4067. 4067.95. Muy bien. Con este número o con esta clave, el estudiante ingresa. El programa le va a pedir a ellos que escriban un nombre, por ejemplo, Johnny. Y le va a dar OK GO. Entonces, esto significa que vamos a esperar. Mientras tanto, en la pantalla del docente, ya acá está el nombre del estudiante que va a participar. Como el ejercicio solo lo hago yo, pues bueno, en este caso, solo va a haber un solo participante. Entonces, es muy sencillo. Ah, bueno. Acá es importante saber que usted puede ampliar la pantalla. Esta pantalla es fundamental que el estudiante pueda observarla en la pizarra. Por eso siempre he dicho que esto necesita como requisito un video BIN o un proyector para que ellos puedan leer las preguntas. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le dé acá en Start, va a iniciar el juego. Primero va a aparecer la portada y luego las preguntas. Los estudiantes leen de la pizarra las preguntas y contestan desde sus celulares. Es importante, en los celulares no aparecen las respuestas, sino que unos símbolos. Vamos a hacer el ejercicio. Hacemos un clic en Start. Acá dice Personajes de Costa Rica. Tenemos tres preguntas. Y empezamos. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la personaje de la imagen? Esperamos. Muy bien. Acá tenemos a Pancha Carrasco. Ojo, tenemos Francisca Carrasco en rojo, triángulo, Silvia Paul en círculo amarillo, Carmen Lira, Pacífica Fernández. ¿Qué le aparece a los estudiantes en sus celulares? Esto. No aparece en la respuesta, sino que los símbolos. Entonces, ellos deben de leer Francisca Carrasco en rojo y hacer un clic. Bueno, en este momento perdí porque no lo hice a tiempo. Perdí el tiempo, entonces no contesté. Acá voy a explicar esto. Acá usted, bueno, encuentra la pregunta. Acá están las respuestas. Acá está la respuesta correcta. Y aquí se indica cuántas respuestas correctas hubo a lo largo del ejercicio. ¿Verdad? En este caso, la respuesta correcta era Francisca Carrasco, pero tenemos un cero porque nadie contestó. Muy bien. Después de esto, usted como docente, pues puede explicar, puede hacer una retroalimentación, pues comentar con los estudiantes qué sucedió, ¿verdad? Y vamos a hacer un clic acá en Next. Aquí va a aparecer en una tabla los cinco mejores respuestas. Recuerden que marcamos una opción para que una respuesta rápida, pues tenga un bono. Entonces, esto significaría que aparecerían los cinco mejores promedios o respuestas correctas y tomando en cuenta quién contestó primero. Pero bueno, ahorita llevo un cero. Muy bien. Hacemos un clic acá en Next. Dice el presidente que comandó la campaña nacional de 1856. Se llamaba. Muy bien. Braulio Carrillo, Juan Mora Fernández. Y vamos a contestar de forma correcta el círculo amarillo. Entonces, marcamos acá como estudiante círculo amarillo. Muy bien. Acá nos indica que está correcta en la pantalla del estudiante. Mientras tanto, en la pantalla del docente aparece que hay una respuesta correcta, ¿verdad? Recuerden que solo hay un estudiante jugando. Repito, en este momento es el rico para que usted pueda explicar y exponer o aclarar dudas. Luego vamos a hacerle un clic en Next. ¿Ve? Ahora acá Johnny ya tiene un puntaje. Y vamos a hacer un clic en Next. La tercera pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que quemó el mesón de guerra en 1856? Sabemos que Juan Santamaría, un cuadrado verde, al estudiante contestaría pues en esta área, ¿verdad? Le dice que está correcta. Acá tenemos que la respuesta estuvo correcta. Hacemos un clic en Next. Y aparece el podio. En el podio aparecen los tres mejores promedios o calificaciones. Muy bien. Podemos hacer un clic acá donde podemos ir a ver los resultados. Y podemos descargarlos como lo habíamos hecho cuando vimos en el segundo video las funciones de estadísticas. Muy bien. Vamos a ver qué es importante por acá. Recuerden que acá tenemos una pestañita donde podemos editar los CAHOOTS, verlos de manera previa, compartirlos, duplicarlos y borrarlos. Esta opción de verlo de manera previa es muy interesante porque el CAHOOTS va a hacer lo mismo que hicimos nosotros, pero con doble pantalla. En un lado aparece el área del docente y en otro aparece el celular del estudiante. Esto es para que usted pueda cerciorarse de que sus CAHOOTS están de forma correcta. Es exactamente el mismo ejercicio que nosotros hicimos. Bastamos un pin y aquí entramos. Tenemos darle clic, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Acá aparece clic. Es mucho más sencillo, etcétera. Bueno, no lo vamos a realizar. Muy bien. Creo que eso es todo con respecto a la utilización de CAHOOTS. No olviden que deben hacer preguntas concretas. Ojalá respuestas cortas. ¿Verdad? No olviden colocar la respuesta correcta. Y utilizar la herramienta de manera tal que usted pueda retroalimentar a sus estudiantes sobre cada una de las respuestas. Recuerden también que, pues, como toda herramienta, esta podría suceder que en medio juego los estudiantes pierdan saldo o se les desconecte o usted pierda el internet. Son cosas que pueden suceder, pero simplemente, pues, hay que tomarlo con buena actitud y explicarle a los estudiantes que eso siempre puede suceder. Bueno, amigos y amigas, esta ha sido la explicación de la herramienta CAHOOTS. Espero que la disfruten. Espero que la puedan utilizar. Espero que exploren las otras opciones que también tiene esta herramienta para que ustedes, pues, puedan disfrutarla y utilizarla en sus clases. Muchas gracias.